¿Cómo va? Dice, dice AMK en 3, 2, 1, time Guacha nada más como es que le pego, como me meto al juego, me como a este rapero Dice que es rap en el mercadito, entonces lo me tomaré en serio Te sacaré los intestinos y lo reparto en el negro Tiene muchas ideas que te trabas, la cagas, así que ponte atento Tranquilo, no te me pongas violento No me quieres tragar, no te metas en mi juego Que no se puede jugar y tragar en el mismo tiempo No se puede tragar y jugar en el mismo tiempo Pero sé que este rapero no la capta Obviamente es lo que me dice este pana Pero te equivocaste de juego, no estamos jugando con cartas No estamos jugando con cartas compactas Así que cuidado que te parto como una baraja Descidado con la navaja que te raja A veces el juego sube, a veces baja A veces baja es lo que me dice este güey Y podría bajar como la carta de algún rey Pero te equivocaste, no estás jugando baraja Al menos no lo estás jugando con un par de twisted face Twisted face, pero que me dice No dice nada Así que yo no te voy a dar la espalda Por respeto, porque si me inquieto Los reyes no bajan cuando tienen un barrio que sí los respalda Si los respaldas lo que dice este cabrón Pero para mí esa mierda nunca sería mejor Nunca des la espalda a un maldito cazador Porque no sabes lo que pasa a tu alrededor El cazador ya salió de casa Ya no me siento encerrado Ya no estoy en casa Este solo fracasa El cazador no sale cuando le tiran la baraja Pero por respeto, menos cuando doy pasos en falso Tú no puedes hacerlo incluso estando descalzo Paso a paso te gano Y si no quieres entonces te doy un pase para ver si aliviano No me des tu pase, mejor dame la mano Para que veas que en esto sí somos hermanos Que me acaba de decir este gusano Que voy rapeando descalzo Porque estoy acostumbrado a la cama de clave Bien, un fuerte aplauso para esta batalla gente Y jueces, quiero el veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos una réplica La réplica es 4x4, 3 vueltas libre Te quiero jefa Ay güey, la señora del domingo se llama Cecilia Alguien publicó Se llama Cecilia Si dijo el comentario Quiero mano arriba y abajo gente En 3, 2, 1, time Algo tan crudo hay que se conecten los cables A ver que me hace este monito de alambre Estábamos hablando de los juegos Tú eres tan pendejo que piensas que en África Se grabaron los juegos del hambre Los juegos del hambre Ahí en donde muriste Porque esa sería una situación muy triste Soy un muñeco de alambre Es lo que dice este parce Entonces ten cuidado con lo que haga con tu carne Aléjate que te tengo muy cerca Y electrificada muy cerca Así que está mi cerca De África no me hables Porque están acostumbrados A drogarse con su propio defeca Está cerca pero no lo sabe Este cabrón Hablas de cerca Y yo le doy electroshock Porque sé que no es mejor Entonces le doy electro para un disparo Le tiro shock ¡Tima vuelta! No hagas drama Electrocardiograma Este cabrón muerto ya se va a ir para la cama Ya no me hagas drama Esto es una broma Eres una basura de personas Así que ya no me hagas drama ¡Última! Que me voy a la cama Me dice este rapero Me voy a meter tanto en tus sueños Que después de eso No sabrás lo que pasa Porque sé que estos raperos No se pueden volver dueños Tiempo Un fuerte aplauso Para esta batalla Gente Y jueces Quiero el veredicto A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva AMK Tiempo Tiempo